Hola amigas, amigos, nos encontramos en el centro de Villa del Carbón, en el Estado de México, y nos dirigimos a la presa Tashimai, en el mismo estado, cerca del límite con Hidalgo. Este es un camino de tercer orden, que puede rodarse sin problema en motocicletas de cualquier cilindrada, y por pilotos de cualquier nivel de experiencia. Novatos, por supuesto, acompañados de su instructor. Gracias. 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 Tashimai es una de las más antiguas del país ya que está en funcionamiento desde 1912 y fue ampliada en 1934 inundando el poblado de San Luis de las Peras. La torre del campanario sobresale del agua para dar fe del poblado sumergido. Gracias. 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 Por ahora es todo, amigos. Hasta la próxima. Que tengan buen camino. ¡Gracias!